Brasil adjudicó derechos para explotar seis de las ocho áreas en las codiciadas reservas marinas del Presal, que subastó a consorcios que se comprometieron a ofrecerle elevados porcentajes de participación en sus ganancias al Estado brasileño. La brasileña Petrobras lideró tres de los consorcios vencedores, la británica Shell encabezó otros dos y la noruega Statoil comandó el último. Además de ofrecerle una elevada participación al Estado brasileño del petróleo que extraerán en las áreas adjudicadas, los consorcios vencedores se comprometieron a pagar un total de 6.150 millones de reales por las licencias. Dos de las subastas fueron declaradas desiertas por falta de interesados, pero el gobierno acaró que esto ya estaba en sus expectativas y que adjudicar un 75% de lo ofrecido fue un éxito. El consorcio que ofreció la mayor participación al Estado fue el liderado por Petrobras e integrado por Shell y Repsol, que se comprometió a dar el 80% de todo el petróleo extraído por la licencia sobre entorno de Safinoa, un área de 213,9 kilómetros cuadrados en la cuenca marina de Santos. Las reservas en las ocho áreas que se ofrecieron se calculan en 4.400 millones de barriles, casi un tercio de las reservas probadas de Brasil 12.500 millones de barriles.